El proceso selecciona los 3% que merece. Pero antes es preciso probar a sí mismo. Você é o criador de seu próprio método. Essa é a sua hora. 3%. En un mundo marcado por la desigualdad, en donde solo un 3% de la población tiene acceso a una realidad idílica y el resto debe vivir en la pobreza, ¿acaso no intentarías pasar el proceso para llegar al otro lado? Esa es la premisa de la serie de ciencia ficción 3%, la nueva producción de Netflix hecha enteramente en Brasil que narra la historia de un grupo de jóvenes que se ven envueltos en distintas y constantes evaluaciones para descubrir si realmente son aptos para pasar al otro lado. Solo que cada uno tiene sus propios secretos y estrategias para lograr el tan ansiado objetivo. Hola, chicas. Primero, te pareces absolutamente hermosas hoy. Dijame sobre tu personaje. Tengo noticias que está lleno de angustia. Sí, Michelle tiene mucho angustia en su corazón porque, como niño, tiene traumas de familia. Brasil es uno de los mercados más fuertes de Netflix y es por eso que apostaron por esta producción futurista que constituye una de las primeras series originales no angloparlantes de la plataforma. Y en nuestro país vecino, a solo días del estreno, esta serie ya se había convertido en un boom. Es así que, a lo largo de ocho episodios, esta serie con un alto contenido social creada por Pedro Aguilera y dirigida por César Charlone nos muestra una cruda realidad que no dista tanto de lo que vivimos hoy en día. Creo que Brasil podría ser uno de los países que tiene mucho contraste en términos sociales. ¿Tienes crees que esta realidad que la show puede ser la mitad de la verdad. No veo ni la mitad de la mitad. Vivi está conmigo en esto. Nos vemos como un 80% de la realidad, solo un poco de ficción, solo para hacerla más palatable porque es muy cerca de nuestra realidad. En Latinoamérica y hoy en día, incluso en Estados Unidos y en Europa, vivimos esta diferencia económicamente. 3% de la elite y 97% de las personas sufren sin lo que necesitan. Es un portrait de Brasil y todo. Se prepara para el proceso. ¿Puedes invitar a la gente de Perú a ver 3%? Sí. Hola, voy a intentar hablar español. Quiero invitar a todos de Perú para asistir. No, para ver, perdón, para ver 3%. Lo haremos. Ya lo saben, 3%. Esta singular serie cargada de drama, suspenso y ficción ya está disponible en Netflix. Y lo mejor de todo es que su segunda temporada ya está confirmada. Así que no te la puedes perder. Y tú, ¿crees que podrás ser parte del 3%?